...había tomada por estudiantes desde el día de ayer. Andrea, ¿cuál es tu información? Muy buenos días. Así es, Paco, muy buenos días. Yo calculo que habrá un contingente de 10 agentes del orden que están replegados en las inmediaciones de la Universidad Nacional de San Marcos. Lo que nos han podido informar fuera de cámaras estas personas es que aproximadamente han llegado a las 4 de la mañana para poder ingresar a las instalaciones de esta casa de estudios acompañados con un fiscal. Podemos ver que en el interior de esta universidad hay vehículos de la policía, así como también hay agentes del orden. Incluso hace instantes una tanqueta de transporte de los agentes del orden también ha vuelto a ingresar. Según las redes sociales, algunas personas que viven en las inmediaciones han estado reportando que ha habido intercambio de disparos, que han escuchado bastante barullo, bastante trifulca. Sin embargo, esta información no la podemos confirmar desde este punto porque la policía menciona que no ha habido este tipo de problemas. Sin embargo, vamos a hacer el recorrido por las diferentes puertas de esta casa de estudios. Estamos ubicados específicamente en la puerta número 3, justo en el mismo lugar desde donde salimos en vivo ayer, aproximadamente a esta misma hora de la mañana. Y a diferencia del día anterior, hoy sí vemos gran presencia policial. Incluso cuando hemos llegado aquí a esta zona, la policía ha cerrado el perímetro aproximadamente desde la cuadra 30 de la avenida Venezuela. Hemos tenido que caminar y también está cerrada dos cuadras de la avenida universitaria. Es decir, cuadra 31 de la universitaria. Todo este perímetro está acercado no solamente por agentes del orden, sino también por los vehículos de la policía. Hay que mencionar, compañeros en estudios, que el día de hoy estaba pactada, o mejor dicho, está pactada una reunión entre autoridades y estudiantes de esta universidad a las 3 de la tarde, donde el objetivo es buscar una solución al conflicto que ha tomado o ha ocasionado la toma de esta universidad. ¿No? Andréa. Mencionar también que el representante del rector, Orestes Cachay, ha ratificado la disposición de las autoridades para dialogar con los alumnos. Si tienen alguna consulta en estudios, los escuchen. Sí, Andréa, sería bueno recordar en este momento cuáles eran las exigencias que tenían los estudiantes. Teníamos entendido de que habían incrementado los costos de algunos servicios y hasta querían privatizar el comedor, lo que también podría incrementar el costo del menú. Sí, Pamela, así es. Justamente uno de los reclamos más fuertes que hizo que estos alumnos tomaran la decana de América fue que mencionaban que la matrícula de ellos se veía supeditada al pago del aporte estudiantil voluntario. Este aporte estudiantil voluntario oscilaba aproximadamente en 50 soles. Sin embargo, se habría incrementado a 120 soles. También, además, ellos han denunciado que se les está exigiendo que paguen una cuota, que paguen un dinero para que puedan utilizar las áreas verdes, las áreas donde se realizan deportes en esta universidad. Y pues eso ocasionó la molestia de ellos para tomar esta medida de fuerza. Además, también, otro cuestionamiento es que el convenio para que, digamos, los estudiantes más destacados viajen a la Universidad de Harvard, esto, digamos, que se ha levantado algunas suspicacias porque de los 143 estudiantes que han accedido a esta beca, 13 aparentemente no cumplen con los criterios meritocráticos de estar en el primer lugar y en el segundo puesto. Digamos que es un conjunto de reclamos que ellos han sopesado para que tomen esta medida de fuerza y es por esta razón que desde ayer en la tarde han tomado la universidad y ningún personal administrativo puede ingresar, los alumnos tampoco pueden ingresar a esta sede de estudios, y tanto así que la policía ya ha tenido que venir e ingresar a esta casa de estudios y a esta hora de la mañana ya se incrementa el movimiento policial en las inmediaciones. Andrea, precisamente estamos viendo llegar más vehículos policiales a la zona, más policías y a pesar de que se había anunciado ayer cerca de las 9 de la noche de que se iba a instalar una mesa de diálogo, que era lo que pedían principalmente los estudiantes que encabezaban esta toma, no se ha podido llegar a una solución y aparentemente la solución ahora va a ser ingresar con la policía. Sí, así es Paco, lo que nos informan además es que a las 4 de la mañana este contingente policial ha ingresado al interior de la universidad. En realidad ellos han estado desde la 1 de la mañana resguardando, pero han decidido ingresar a las 3 de la mañana y nos dicen con la compañía de un fiscal. Bueno, eso sin duda significa que quizás se está retomando el control de la universidad y esperemos que se haga de forma pacífica, que no haya actos de violencia como hemos visto también en el pasado que ocurrían en torno a esta universidad. Bueno, consideramos que los estudiantes tienen todo el derecho de protestar, pero también hay que considerar que hay estudiantes que también tienen derecho de estudiar y esperamos que esta solución llegue pronto y de la mejor manera para todos los bandos, sobre todo para no perjudicar más el año universitario que ya se había visto afectado por el tema de los huaycos. Prácticamente dos semanas es que habían dejado de asistir a clases y si esta situación, esta paralización, esta toma de la universidad continúa, sin duda muchos estudiantes y también trabajadores se van a ver afectados. Andrea, por favor, permanece en el lugar e infórmanos cualquier cosa que pueda ocurrir porque sí vemos que efectivamente el resguardo policial es bastante grande. Hay policía afuera, pero también hay policía adentro. Habíamos visto que salía una tanqueta de la misma puerta número 3, así que esperemos que las cosas se mantengan en calma, pero ya nos estarás informando más adelante. Así es, Pamela, y advertirle a nuestros amigos televidentes que el tránsito está restringido en los alrededores de la Universidad San Marcos, así que si usted tiene que tomar esta vía para desplazarse en las próximas horas, ya son casi las 6 de la mañana, tome sus precauciones porque no va a poder pasar por aquí y va a encontrarse con algún tipo de retraso probablemente. Bien, vamos a continuar entonces con la información.